Si tienes aguacate en casa, te enseñaré una manera diferente de comer aguacate. Para iniciar con nuestra receta necesitaremos dos aguacates, los cuales con un cuchillo lo cortaremos por la mitad. Luego le retiraremos la semilla y después la cáscara cuidadosamente, para después cortarlo en cubitos. Amigos, esta receta es muy deliciosa y fácil de preparar. Prepárala en casa y el resultado te encantará. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Carmen Flores, que nos mira desde Venezuela. Y para María Consuelo Rojas Flores, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. Ya cortados los dos aguacates en cubitos lo reservaremos. Enseguida cortaremos una cebolla por la mitad, luego en cubitos pequeños, de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta ensalada de aguacate que estamos preparando queda bien deliciosa y es bien fácil de hacer. De seguro a todos le encantará. Ahora agregaremos la cebolla picada en un bol y le añadiremos una cucharadita de sal, también el zumo de un limón y lo removeremos un poco para incorporar todos estos ingredientes. Luego dejaremos reposar la cebolla durante 5 minutos. Mientras esté reposando la cebolla cortaré un tomate por la mitad, luego en tiras y finalmente en cubitos pequeños, de esta forma como lo estoy haciendo. También vamos a cortar un pimentón verde, primero en tiras y luego en cubitos pequeños. Cuando terminemos de cortar el pimentón lo reservaremos para utilizarlo más adelante. Ahora en un bol agregaremos el aguacate cortado en cubitos pequeños, después el tomate que habíamos reservado, también la cebolla que tenía reposando con el zumo de limón, luego el pimiento verde cortado en cubitos pequeños. Después le agregaremos un chorrito de aceite de oliva, pero esto es al gusto, también le añadiremos el zumo de un limón y finalmente una cucharadita de sal, y lo mezclaremos bien hasta integrar todos estos ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta el aguacate, para así enviarte un saludo muy especial. Amigos, como pueden ver hemos preparado una deliciosa ensalada de aguacate, miren lo rica que se ve. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!